¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron Conocé con mis lágrimas Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad Copi te vino, te quitan las penas Traguito bueno para los amores Copi te vino porque estás conmigo Si ya en mi vida no existen amores Traguito de ron que da fuerza y coraje Haz que me olvides de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen brebaje ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad Copi te vino, te quitan las penas Traguito bueno para los amores Copi te vino porque estás conmigo Si ya en mi vida no existen amores Copi te vino porque estás conmigo ¡Mámonito, Mike! Craguito de ron que da fuerza y coraje Haz que me olvides de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen brebaje Copi te vino porque estás conmigo ¡Suscríbete!